El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Marcos. Desde mi punto de vista, es un Evangelio hermosamente refrescante. Sabes, los fariseos, los escribas, tenían un recargo tan grande de interpretaciones de la ley de Moisés en sus cabezas Había gente que duraba 20, 25, supongo que más años, estudiando interpretaciones de la ley, estudiando tradiciones puramente humanas. Yo me imagino el agobio de esas mentes por algo Cristo liberando al pueblo de semejante peso, dice Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Agobiados por eso, entre otras cosas. Agobiados por la incertidumbre de tener que cargar tantas observancias, tantos vericuetos, tantos detalles Y sobre todo, tanta incertidumbre. Porque si el conocimiento crece, y con el crecimiento del conocimiento, se da una mayor firmeza, una luz más brillante, Pues uno lo agradece finalmente. Uno lo agradece. Pero, pero ¿qué pasa? Si cuanto más estudias y cuanto más recoges en tu cabeza, más grande es tu confusión y más dura, es tu incertidumbre. Eso es lo que les pasaba a los escribas. Por eso yo miro la pregunta de este hombre, repito, capítulo 12 de San Marcos, yo miro la pregunta de este escriba literalmente como una súplica. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Es un escriba el que le pregunta a Cristo, ¿qué es lo más importante? Y Cristo le responde, céntrate en el amor a Dios, céntrate en el amor al prójimo. Algunos lo han expresado bellamente, la perfección de la vida cristiana es amar a Dios y amar al prójimo por Dios, en razón de Dios. Ahí está todo. Por supuesto, para llegar a ese amor a Dios, primero tenemos que descubrir, como dice la primera carta de San Juan, que Él nos amó primero. Al descubrir su amor hacia nosotros, entonces descubrimos lo que significa amar, porque el diccionario del amor nos lo dio el Padre Celestial y nos lo dio la persona de Cristo. Es refrescante, es liberador, es sanador. Cristo respondió a la súplica de este escriba. Perdido en ese bosque espeso, en esa jungla enmarañada, el escriba pregunta, ¿a dónde, a dónde tengo que mirar? Todo parece tan importante, todos advierten de tantos peligros, ¿a dónde tengo que mirar? Y Cristo le da una ruta sencilla, una ruta clara, que es la misma ruta que Él quiere para nosotros. Esa es la vida cristiana. Quiero destacar un último punto. Nos damos cuenta que Jesús habla de este amor, y entonces el escriba repite las palabras de Cristo. Ese es un detalle muy bello de este pasaje, porque la manera como enseñaban, y todavía siguen enseñando muchos rabinos, muchos maestros judíos, es precisamente esa. El alumno, el discípulo, tiene que repetir lo que ha dicho el maestro. Con eso demuestra que de verdad ha entendido, y con eso demuestra que de verdad está de acuerdo. O sea que lo que vemos en este escriba, es exactamente el momento en el que Él cambia de maestro. Dios quiera que haya sido para siempre. Es el momento en el que Él se declara públicamente discípulo del verdadero maestro, del escriba perfecto, del santísimo revelador de la ley que no muere, Jesús. Al repetir las palabras de Cristo, se declara discípulo de Cristo. Y Cristo lo acoge con amor cuando le dice, no estás lejos del reino de Dios, que así también pueda acogernos, porque nosotros queremos ser sus discípulos.